Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guguayo! ¡Guguayo! No vendieron nada todavía. Tienen que salir a vender. Tienen que salir a vender. No, 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 no. Hay que salir a ofrecer. No van a ir a buscarlo. No, no, no. Igual lo voy a chivear. Igual lo voy a chivear, eh. La musculosa. Mostrame la musculosa esa. Dale.